Dios le bendiga, soy su hermano el Alcón de Guerrero y estoy aquí con mi hermano Abdias aquí en Tarzacana, Arkansas, un saludo muy especial para nuestros hermanos de Facebook, de Youtube y bueno un saludo muy especial allá para mi tierra Guerrero, mi tierra bonita, mi tierra hermosa, de su amigo el Alcón de Guerrero.